El Ministerio de Salud y el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez presentaron en Esteli la Cartilla Número 28, Cuido y Prevención de Lesiones Deportivas. Una responsabilidad que se nos ha encomendado de parte del Comandante Daniel y la Compañera Rosario para continuar dando información de diferentes ámbitos relacionados con los niños, con las mujeres, con la familia, con los adultos mayores, con las personas con discapacidad. Y el día de hoy, realmente marcando información referida a qué son las lesiones deportivas, cuáles son las más comunes, cuáles son los síntomas, cómo prevenir, cómo garantizar esa atención y las recomendaciones para evitar esas posibles situaciones. Son dos ejes que tenemos previstos, el eje de la visita de presencia directa, donde andamos visitando de casa a casa a la familia, y el otro eje que es a través de encuentros, charlas y talleres que se están haciendo en los distintos espacios. O sea, la idea es que cada contenido llegue a toda la familia. La iniciativa tiene como objetivo promover hábitos saludables y prevenir lesiones en niños, niñas y adolescentes que practican actividades deportivas. Hace algo eficaz esta campaña para que nosotros podamos saber cómo poder prevenir estas lesiones y cómo tratarlas en el dado de que ya las estemos sufriendo. Una gran guía con la cual vamos a poder saber cómo actuar en el instante de una lesión. Muy bonito, ¿verdad? Lo que está haciendo nuestro comandante hoy en día. Creo que es muy interesante que todo el pueblo nicaragüense y la juventud que está apoyando el deporte, que sepan cuáles son los tipos de lesiones que hay. Al acto asistieron autoridades nacionales, personal de salud, atletas, entrenadores de academias deportivas, docentes de educación física y estudiantes. Desde el departamento de Esteli para Gino TV Noticias les informó Tatiana Ruiz.